¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes en el que se reclama al Ministerio que pague las expropiaciones de la Ronda Sur. La Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad reclamar al Ministerio de Transportes que se sufrague la compra de las parcelas para concluir la Ronda Sur. Un acuerdo que ha salido de un pleno extraordinario con un desencuentro entre gobierno y oposición. Bonos consumo. Vuelven los bonos consumo con un impacto total de 2,1 millones de euros. Se pondrán en marcha en el último trimestre de este año a lo que se espera que puedan acogerse más de 10.000 personas y 800 comercios de leche. Desayunos por 400 euros. El Partido Socialista ha denunciado que el Gobierno Municipal ha realizado facturas mensuales por valor de 400 euros por desayunos. Aseguran que Partido Popular y Vox valoran ahora sacar a licitación el servicio por cerca de 15.000 euros anuales. El Gobierno Municipal recuerda al Partido Socialista que durante sus ocho años de mandato gastaron 55.000 euros. En los deportes, máxima igualdad en segunda. El Elche se sitúa a dos puntos de la promoción de ascenso tras la derrota del Real Oviedo anoche en el Estadio del Español. Todo está por decidir ascensos y descensos en segunda división a falta de dos jornadas para el final. Elche ha solicitado esta tarde en un pleno extraordinario solicitar al Ministerio de Transportes que sufrague las expropiaciones de los terrenos para la finalización de la Ronda Sur. Gobierno y oposición han votado a favor pero con discrepancias en torno a la urgencia de la sesión. El Pleno Municipal de Elche ha aprobado por unanimidad solicitar al Ministerio de Transportes los ocho millones de euros necesarios para la expropiación de los terrenos para concluir la Ronda Sur. El alcalde Pablo Ruz ha justificado la urgencia de esta sesión debido a que ayer el Consejo filmó el convenio con el Ayuntamiento para la realización de las obras. Al respecto, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha asegurado que este pleno podría haberse debatido en la sesión ordinaria del próximo lunes, razón por la que los socialistas, del mismo modo que Compromís, se han abstenido en la urgencia. Respecto a la proposición de Alcaldía para instar al Ministerio a sufragar las expropiaciones, Pablo Ruz ha asegurado que hasta la firma del convenio con el Gobierno valenciano ayer no había ningún trámite previo realizado por el Consejo y el Ejecutivo local de PSOE y Compromís. Ruz ha insistido en que se ha solicitado hasta en cuatro ocasiones al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión para abordar la financiación de la compra de las parcelas sin recibir todavía respuesta. Por su parte, la socia de Gobierno de Vox, Aurora Rodil, ha asegurado que la Ronda Sur va a ser una realidad. Por ello, considera que era necesario convocar de urgencia este pleno para avanzar en las expropiaciones al tiempo que el Consejo realiza las gestiones para la ejecución de las obras. Desde la oposición, el portavoz del Partido Socialista Héctor Díez ha defendido que el convenio firmado ahora por el Consejo de Mazón y el Ejecutivo local de PP y Vox sigue la hoja de ruta que abrió el Consejo del Botanic con el Gobierno de Carlos González. Díez ha acusado a Pablo Ruz de hacer un uso partidista de las instituciones para confrontar con el Gobierno central de Pedro Sánchez. Además, Héctor Díez ha asegurado que el alcalde ha decidido convocar este pleno extraordinario para tapar que no ha logrado que Mazón no ha asumido por completo la obra de la Ronda Sur. También, desde Compromís, Esther Díez ha afeado a Pablo Ruz la celebración urgente de este pleno. Asimismo, ha recordado a Ruz que la Ronda Sur es la piedra angular del plan de movilidad de PSOE y Compromís y que Partido Popular y Vox no han puesto en marcha. Díez ha recordado que esta infraestructura buscaba absorber el tráfico que se buscaba desviar del centro de la ciudad para reducir las emisiones contaminantes. Además, la portavoz de Compromís ha criticado que se reclame esta financiación al Ministerio cuando, por su parte, no se reclama al Consejo la deuda por los terrenos de la UMH. En lo económico, el Ayuntamiento solicitará un préstamo de 14,3 millones de euros, suponen 6 millones de euros menos de lo previsto. Se destinará a las inversiones recogidas en el presupuesto municipal que se completarán con el excedente de préstamos de años anteriores y el uso parcial del remanente de tesorería. El Ayuntamiento de Ilche ha aprobado iniciar el expediente para la solicitud de un préstamo por valor de 14,3 millones de euros que se destinará a diferentes inversiones previstas en las cuentas para este ejercicio. El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha explicado que, en primer lugar, pedirán a la Dirección General de Administración Local de la Chinareidad Valenciana la autorización para poder solicitar el préstamo debido a que el Ayuntamiento se encuentra en una situación de inestabilidad presupuestaria por el uso del remanente. Una vez que el Gobierno Municipal reciba el visto bueno, sacará de licitación la solicitud de este préstamo que tendrá un plazo de amortización de 12 años con dos más de carencia. Soler ha señalado que se ha reducido en 6 millones de euros la previsión inicial de este préstamo. El concejal ha recordado que el Ejecutivo Local había planteado pedir un crédito por valor de 20 millones de euros. Sin embargo, se ha logrado reducir esta cuantía debido a que se va a hacer uso del excedente de préstamos de 2022 y 2023 y del remanente de gastos generales. En este sentido, ha explicado que la solicitud de este crédito elevará la ratio de endeudamiento, que en estos momentos se encuentra en el 19% hasta el 25,45%. Hay que cumplir una serie de requisitos que en este caso, lógicamente, se cumplen y por eso lo iniciamos, que es que el presupuesto del ejercicio en curso ya esté aprobado, la aprobación previa de la liquidación del ejercicio inmediato anterior, la existencia de un ahorro neto positivo, que en este caso, de acuerdo con el informe de intervención, se valora en 21 millones, algo más de 21 millones y medio de euros y que, una vez incluido esta financiación, estaría ese ahorro en torno a los 20 millones. La ratio de endeudamiento, que sea inferior al 110%, en nuestro caso, es el 18,92% de los ingresos corrientes liquidados y, después de este crédito, lo que ahora mismo vamos a solicitar, estará en los 25,45% aproximadamente. Y vuelven los bonos consumo a Elche con un impacto mínimo de 2,4 millones de euros para el comercio. La nueva campaña se pondrá en marcha en el tercer trimestre del año y funcionará como en ediciones anteriores. Los bonos consumo en un convenio entre el Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante y la Cámara de Comercio, que tienen como objetivo fomentar las compras en el comercio local. Para ello, se ponen en circulación más de 2 millones de euros con la campaña de bonos por importe de 1,2 millones. El importe de los bonos será el mismo entre los 20 a 200 euros. Los requisitos son tener mayoría de edad y estar empatronado en la ciudad de Elche. Esta iniciativa supondrá un beneficio potencial de más de 10.000 personas y 800 comercios del municipio. Y al final, Elche se va a ver beneficiada con 1,2 millones de euros para los bonos consumo. Lo tenemos claro. El impacto como mínimo va a ser de 2,4 millones. Saben ustedes que es el 50%. Con lo cual, estamos hablando de más de 2 millones y medio de euros seguro de impacto para la economía de nuestro municipio, que es algo que ha funcionado muy bien, que es muy necesario y que va a ser, desde luego, muy útil. Vamos a definir en breve las fechas, porque ahora se abre un proceso para poder designar cómo se gestiona. Nuestra idea, el objetivo del Gobierno, y así se lo hemos trasladado a Carlos, el presidente de la Cámara, es que pongamos en marcha estos bonos consumos en el tercer trimestre del año. Coincidiendo con el inicio de curso, vuelta del verano, en fin, hay que matizar bien, pero sí en el tercer trimestre de este año. El importe, como bien saben, será desde 20 hasta 200 euros, con ese máximo que viene a suponer, como les digo, en términos generales, el 50% del total de la compra. La campaña se está preparando para poder lanzarla en septiembre coincidiendo con la vuelta al cole y unos de los momentos en los que las familias realizan un mayor desembolso económico. Así lo ha explicado Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, que añade que de esta manera se ayuda a paliar la subida de precios y la brecha que existe, porque los salarios no suben al mismo ritmo. Pues lamentablemente la brecha se ha ido aumentando y me refiero en concreto a que ha ido subiendo los costes de la vida y sin embargo los salarios no han subido en esa proporción. Por lo tanto hay muchas familias que les cuesta llegar a final de mes. Después precisamente de las vacaciones hemos entendido que es la mejor época para poder sacar esta campaña de bonos, porque a la vuelta al cole, a partir del mes de septiembre, después de vacaciones que todos cometemos excesos, se hace la cuesta muy pronunciada. Ya tuvimos experiencia en otros años y desde luego ha sido un acierto el escoger estas fechas. Y nosotros, como no, desde Cámara de Comercio, que somos una corporación de derecho público, pues estamos para trabajar y colaborar con todas las administraciones. En la administración local, que es la más próxima, la más cercana, con la diputación y por supuesto con Generalitat. En ediciones anteriores se beneficiaron más de 10.000 personas y 800 comercios del municipio. En página política, el Partido Socialista ha denunciado que el gobierno de Elche, de Partido Popular y Vox, gastan más de 400 euros mensuales en desayunos. Los socialistas aseguran que el Ejecutivo local sacará a licitación este servicio por un coste anual de 15.000 euros. El Partido Socialista ha denunciado esta mañana que el gobierno municipal de Partido Popular y Vox gastan al mes una media de 400 euros mensuales en desayunos. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha señalado que el alcalde, los concejales y asesores del ayuntamiento, un total de 20 personas se reúnen cada lunes para coordinar las acciones semanales, con un desayuno que se sufraga con fondos públicos a razón de 6 euros por persona. Díez ha asegurado que se trata de desayunos completos que, según las facturas, constan de una jarra de 3 litros de café, una de 2 litros de leche, una jarra de agua caliente, cinco tipos de infusiones, zumos, batidos, fruta fresca, así como bollería dulce y salada. Los socialistas han explicado que desde el mes de julio, cuando accedieron al gobierno, cada mes han emitido facturas por desayunos que van desde los 300 a los 500 euros. Héctor Díez ha aclarado que PP y Vox decidieron hacer un contrato menor de 5.000 euros masiva para cubrir este servicio. Sin embargo, una vez preadjudicado, se canceló esta acción y se continuó con facturas a la espera de sacar a licitación esta asistencia, en la que se incluirán los brindis de Navidad o el de la Avenida de la Virgen por un valor anual de en torno a 15.000 euros con un plazo de 4 años. Díez considera que incorporar estos actos en el contrato se hace para camuflar los desayunos. Díez ha afeado al gobierno municipal que se estén pagando desayunos continentales a costa de los ilicitanos e ilicitanas por valor de 400 euros mensuales que consideran que se podrían destinar a la cobertura social de las familias de Elche. Además, también ha lamentado que Vox esté aceptando estos gastos después de que en campaña electoral asegurasen que llegarían al ayuntamiento para reducir costes. El alcalde, con sus asesores y con sus concejales, está desayunando todos los lunes de cada mes a costa del contribuyente ilicitano. A razón de una media de 382 euros mensuales, el lunes de cada mes se está desayunando a costa de los ilicitanos en base a una supuesta reunión de coordinación en la que parece que es imprescindible dotarse de un buen desayuno. Y miren, no estamos hablando de un desayuno cualquiera porque nosotros, que hemos estado gobernando hace ocho años, entendemos que en las reuniones tiene que haber, por supuesto, agua, puede haber café y, hombre, pues si es necesario, pues que haya unas galletas, ¿no? Digo yo. Pero, ahora bien, aquí estamos hablando de un desayuno con mayúsculas. Estamos hablando de un desayuno que si estuviéramos en un hotel, hablamos de desayuno continental, que se dice. Estos buenos desayunos que se está pegando el alcalde y todo su equipo constan de jarra de café de 3 litros, jarras de leche de 2 litros, jarras de agua caliente, hasta cinco tipos distintos de infusiones, distintos tipos de zumos, batidos también de distintos sabores, nos encontramos también con fruta fresca para todos los comensales, bollería dulce, y oiga, bollería salada también, por si hay alguno que no le va el dulce. Y todo ello al médico precio de 6 euros por cabeza. Oiga, no está nada mal el desayuno que se están pegando aquí, que no estamos hablando de un café inmediato. Estaba 6 euros por cabeza. En respuesta, el gobierno ha asegurado que los socialistas gastaron 55.000 euros en desayunos durante los ocho años de su mandato con Compromís. El Ejecutivo ha calificado de bajo nivel la labor de oposición del Partido Socialista. En respuesta, el concejal de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, ha recordado a los socialistas que, en los últimos ocho años, pandemia de por medio, el anterior gobierno de PSOE y Compromís gastaron 55.000 euros en desayunos, almuerzos, catering y horchatas, el anterior equipo de gobierno, todo mediante facturas. Juan de Dios Navarro ha criticado la labor de la oposición que han considerado de bajo nivel. El concejal ha insistido en que los ilicitanos necesitan una oposición seria a la altura de la ciudad y que se gane el sueldo que reciben. Bueno, hemos visto como la oposición, lo que más les sorprende de todo el trabajo que está haciendo este equipo de gobierno durante estos diez meses, es que ha visto que durante el mes hay un gasto de 300 euros en desayunos para las reuniones que hacen de coordinación este equipo de gobierno, que son 14 personas. Yo creo que la ciudadanía espera algo más de un equipo de la oposición que tiene más de ocho concejales con dedicación y sobre todo que durante estos últimos ocho años ha gastado más de 55.000 euros en desayuno. Yo creo que la ciudadanía espera que la oposición se centre en traer propuestas que puedan mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, de toda la ciudad de Elche. El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo ha aprobado por unanimidad una resolución de apoyo al pueblo palestino en una sesión extraordinaria solicitada por las ONG locales. Una decisión que Compromís Pere Elche ha valorado positivamente que la ciudad de Elche condene los ataques del gobierno israelí y los atentados de Hamas. El Consejo de Cooperación al Desarrollo ha aprobado por unanimidad una resolución de apoyo al pueblo palestino. Esta decisión se debatió ayer en un consejo extraordinario después de que las ONG que forman parte de este órgano solicitaran su convocatoria para tratar el posicionamiento de la guerra en Palestina. En este sentido, la portavoz del grupo Compromís Pere Elche, Esther Díez, ha señalado que es muy importante que Elche condene la vulneración de los derechos humanos, que alerte sobre las atrocidades que están sufriendo la población civil palestina y que tome partido ante una de las guerras más crueles de nuestros tiempos. Además, la portavoz del grupo Compromís ha recordado que PP y Vox han rechazado en tres ocasiones las propuestas de compromiso para condenar estos ataques del gobierno israelí, así como los atentados de Hamas. Los abogados de Elche han organizado el primer certamen jurídico. Está organizado en tres categorías, la defensa de los derechos fundamentales, la investigación jurídica y la trayectoria de los profesionales. El Colegio de Abogados de Elche ha presentado esta mañana el primer certamen jurídico Tomás Vives Antón con la asistencia de la consellera de Justicia, Elisa Núñez, que ha visitado las instalaciones acompañadas del decano Diego García, con quien también se ha reunido para conocer sus necesidades, el objetivo de que Elche cuente con una justicia más ágil y eficiente. Elisa Núñez ha destacado respecto al certamen que se conforma en tres categorías, promover la defensa de los derechos fundamentales, la investigación jurídica y la trayectoria de los colegiados en el ejercicio profesional de la abogacía en el cumplimiento de los estándares deontológicos. Cristina Mora será la mantenedora de Moros y Cristianos de Elche 2024. La proclamación de Capitanes tendrá lugar el 27 de julio en la Rotonda del Parque Municipal de Elche. La Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche celebrará el próximo 27 de julio en la Rotonda del Parque Municipal uno de los actos más significativos de sus fiestas. Se trata de la cena, proclamación Capitanes y Abanderada. Este año 2024, la persona encargada de ser la mantenedora de dicho acto es una festera muy conocida dentro de las fiestas de Moros y Cristianos de Elche. Lleva perteneciendo y participando en ella desde el año 1999. Se trata de Cristina Mora Rodríguez. Su andadura festera se inicia en 1999 en las huestes del Califa con la Capitanía de Julián Fernández Candela y Asun Maciá como Capitán Moro y Gran Favorita participando en la fila especial de la Gran Favorita. A partir de ahí, entra ya de forma oficial en la comparsa Estudiantes y desde entonces ha participado activamente en la parte festera, pero también en la organización y en la faceta social de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche durante los últimos 20 años. Entre otros hitos, fue una de las personas que trabajó intensamente para conseguir la declaración de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche como fiesta de interés turístico autonómico. Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche